El expresidente Raúl Castro y dirigente del Partido Comunista de Cuba presidió el martes la sesión de clausura del 24º Foro de Sao Paulo en La Habana. En el encuentro se abogó por la libertad del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que purga una condena de más de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Y se pidió solidaridad con Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro dijo que Nicaragua superará la crisis política, que afirmó le está imponiendo Estados Unidos al igual que ocurrió en su país. También le brindó apoyo al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su gobierno. Además, Maduro ninguno al mandatario electo de Colombia, Iván Duque, y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe será quien gobierne el país cafetalero. El señor presidente electo dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. ¿O quién va a gobernar? El Twitter de Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? En el foro de Sao Paulo participaron también el presidente y anfitrión cubano, Miguel Díaz Canel, y el mandatario boliviano Evo Morales, que criticó el ingreso de Colombia a la OTAN, pues consideró que ese pacto es sinónimo de guerra. En el encuentro en La Habana también se pidió justicia para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por su presunta participación en el secuestro de un opositor en 2012.